Bueno, estamos aquí en la torre de Gaseo y Carlos ya está tumbado en el suelo, ya hemos medido los minutos de pasos. ¿Y cuánto te sale, Carlos? Me sale 14. ¿14? Apunta, por favor. ¿14? ¿12 grados? ¿Minutos? No. ¿Minutos ninguno? Pues ya la vamos a dar los 30. Saca el aseo. ¿Cuánto te sale? 20 grados. ¿20? A ver. Pero está entre medio. Voy a meter con 5, voy a meter con 5 por si acaso. 20 con 5. 20 con 5 grados. Bueno, ya hemos terminado las mediciones. Nada, nos disponemos a... Unas bravas. No, unas bravas no. Nos vamos a casa a terminar el proyecto. Calculándolo con la matemática. Bueno, pues aquí están hechos los cálculos pertinentes para hallar la altura de la torre del agua. Lo primero que hemos hecho ha sido obtener estos datos, que son los del climómetro, y calcular el ángulo alfa, que es simplemente restar 90 menos los datos obtenidos. O sea, en dos ángulos, uno por cada por cada distancia. Este sería el esquema del dibujo. Nosotros estamos en estas posiciones, 20 y 30. Esta es la altura de la torre, y este es el ángulo que queremos obtener. Con el climómetro lo que hacemos es obtener estos dos ángulos, este y este. Y simplemente como sabemos que este es 90, 180 más menos 90 y menos este, sale este. O con lo que es más fácil, 90 menos el ángulo del climómetro. Para hallar la altura, simplemente coger la tangente, cateto opuesto partido por cateto contiguo, se despeja cateto opuesto, que es la altura de la torre, que es b, la tangente de 75 por 20, que es el cateto contiguo, sale 74,64. Lo mismo con el ángulo beta, 76,16. Como salen diferentes los resultados, para hacerlo más exacto, hacemos una media, sumamos y partimos por la mitad, 75,40. Y bueno, parece que nos ha salido bastante exacto, ya que la altura de la torre es 76, y a nosotros ha salido 75,40. Para calcular el error absoluto, el valor real menos el valor medido, 76 menos 75,40, 0,60. El error relativo, error absoluto partido por el valor real, por 100, 0,65%. Y aquí está la torre del Pilar. La torre del Pilar ha sido mucho más difícil, porque la plaza del Pilar, pues está bastante llena de gente, y claro, tumbarte en mitad de la plaza, con cacharro raro, pues da vergüenza. Pero bueno, hemos calculado, nos hemos separado de la torre, 20 metros, y 30. Lo mismo que antes. Nos han salido estos resultados, 12 y 18 grados. Alfa, 90 menos 12, beta, 90 menos 18, 78 y 72 grados. La tangente de alfa, cateto opuesto por cateto antiguo, y sale 94 metros. Y tangente de beta, tal, despejar, tal, 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 92,33. Igual que antes, como salen diferentes, hacemos una media, y sale 93,16 metros. La altura real de la torre es 92, así que podemos decir que, bueno, este también es bastante exacto. El error absoluto, el valor real, menos el medido, 1,16, y el error relativo, en porcentaje, 1,26%. Y por último, la torre del aseo, que aunque no lo creáis, era bastante difícil encontrar la altura de verdad en internet. Pues bueno, lo mismo, lo de siempre. Separamos unos 20 metros, 30 metros, 30 metros, y los datos obtenidos, 14 y 20. Ángulo alfa, 90 menos 14, 76. 90 menos 20, 70. Tangente de alfa, 80 con 21, y tangente de beta, 82 con 42. Si os fijáis, me colaba aquí, porque he puesto metros, y la tangente, el coseno y el seno no tienen unidad, fallo mío. Igual que antes, no es lo mismo, a la media, 81,32. Este es bastante exacto también, porque la altura de la torre del aseo es 80 metros. El error absoluto, valor real, menos el valor medido, 1,32, y el error relativo, 1,47%. Y hasta aquí, nuestro trabajo. El otro día me fui a un establecimiento al que acudo desde hace algunos años. Me acerco a la barra y me ponen mi whisky con mis almendritas, como toda la vida. Se me acerca una señorita y me dice, coseno de alfa. Y yo, perdón, coseno de alfa. ¿Pero qué cojones es esto? ¿El barce toda la vida o la clase de matemáticas? El estudio de toda la vida se hace en su caserón. Y es que el tema del estudio, yo lo tengo muy claro. Entiendo que los jóvenes tengan hobbies y no estudien, pero también entiendo que en España no tenemos ni puta idea de matemáticas. ¿Y por qué? ¿Por no estudiar? No. ¿Por falta de atención? No. Es que a mí el tema de los profesores me taca los cojones.